Música La 44ta consecutiva de un encuentro de coro que tiene toda una historia y es uno de los más antiguos del país. A pesar de la cantidad de actividad que había anoche aquí en Galvez, la gente se acercó y por suerte fue una noche muy linda, de buenas sorpresas, de grupos bien trabajados. Cada coro hizo su repertorio y eso también es interesante, poder escuchar los distintos trabajos y cómo cada director enfrenta su historia. Y también la masa coral trabajada por Diego que realmente cerró como está ocurriendo últimamente en el festival de manera brillante. Cuando concluye el festival nosotros al mes, un poco de descanso necesitamos porque lleva mucho esfuerzo para los coreutas y para los que organizan toda la actividad del festival. De todos modos, nosotros terminado eso en octubre más o menos ya comenzamos. Primero con los lineamientos generales del festival siguiente, con la elección de la fecha. Y ya empezamos las invitaciones para los coros que deseamos que vengan. A veces esos coros no pueden, por eso hay que tener mucho tiempo para preparar. Porque a veces los coros responden rápidamente, otros no. Otros nos piden más tiempo porque a veces hay problemas, a veces o casi siempre hay problemas económicos para el traslado. Los grupos numerosos tienen muchos problemas, nos pasa a nosotros. Hay que alquilar un micro, eso cuesta mucho dinero. Hay que planearlo con tiempo, no es que te invitan de una semana a otra y vos decidís si vas o no vas. De modo que hay mucho trabajo, casi un año de trabajo para que este festival llegue a buen término. Hasta ahora tenemos la buena fortuna de que los directores que han venido han sido muy bien recibidos por todos los grupos. Cada vez los coros se prenden más. Yo me acuerdo que la primera vez que hicimos el taller hubo coros que no vinieron con las obras aprendidas, porque no tuvieron tiempo, por distintas dificultades. A medida que fuimos aprendiendo de esas distintas ediciones, en este encuentro participaron todos los coros del taller. Eso también es lindo, porque no queda nadie afuera, todo el mundo hace ese trabajo de preparación. Son solo dos obras, tampoco es una tarea titánica y no son arreglos muy, muy complejos. Porque tratamos de que sean de un nivel medio accesibles a todos los grupos que vienen. En realidad es un proyecto de la Subsecretaría de Cultura, en la cual el coro estuvo apoyando. Es un concurso nacional de arreglos corales sobre obras argentinas. Veremos si lo podemos repetir. Nunca se repite anualmente eso, porque hay que publicitarlo, hay que esperar que la gente se inscriba. Pero básicamente, desde mi punto de vista, para lo que más sirve es para incorporar nuevo material de obras corales de autores argentinos o de canciones populares argentinas, en versiones corales. Si bien esto ha mejorado muchísimo en los últimos 15 años, siempre es interesante porque es un aliciente para los arregladores y compositores, porque hay un premio, hay una mención, y entonces eso atrae a compositores. Y de las 45 obras presentadas, que realmente tuvieron muy buen nivel, elegimos, por supuesto, un ganador. Hay dos, comparten el segundo premio y una mención. Con lo cual hay cuatro obras premiadas que se incorporan al repertorio de los distintos coros. Bueno, es una oportunidad súper linda e importante. Primero, con mucho cariño, porque tenemos una cantante nosotros en nuestro coro que perteneció y se formó acá en el coro de Galvez, así que venimos de parte de ella con mucho cariño, con mucha expectativa. Y, por supuesto, que también siempre acá los conciertos han sido de calidad y con coros importantes. Y, bueno, es una linda oportunidad. El taller estuvo muy interesante, tener una instancia de encuentro anterior a la cena, ¿no? Porque siempre nos terminamos conociendo luego de los conciertos. Y empezar conociéndonos es una propuesta, pero por demás, interesante. Estuvimos armando dos obras con su arreglador. Dos obras para después cantar una masa coral aquí todos los coros. Bueno, nosotros en general tenemos un repertorio de tipo popular. Esta noche elegimos tres obras de la cantata Mujeres Argentinas, de Ariel Ramírez y Félix Luna, porque estamos preparando ese espectáculo para octubre, la cantata completa. Así que elegimos tres obras de ellos y tres obras de origen bien popular latinoamericano. Un son cubano, una cumbia santafesina. Ahí la sorprendí. Vamos a cantar una cumbia santafesina para desmistificar aquello de que la música coral está alejada de la música popular o que la música popular y la música coral no se pueden encontrar. Valles sonoros de peregrán, piedra por piedra el viento va. Morando huellas a mi dolor, silencio cubre mi corazón. Ando llorando para dentro, aunque me nunca lo afiró. Gracias. 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 Gracias.